bienvenidos a un nuevo vídeo de rando max es mi nombre es juan morel y hoy vamos a ver un celular que para el que está buscando la marca está acostumbrado pero para la masa para todos aquellos que están acostumbrados a las primeras marcas es un total desconocido estamos hablando de nada más y nada menos que el cubo max 3 o cubo max 3 teléfono que llega con todos los pergaminos de ser el teléfono android quizás más económico del mercado en el momento con muchas cosas competentes y con muchas cosas que quedan en la puerta como buen teléfono económico que es cuenta con un muy lindo procesador para hacer un teléfono económico pero vamos a ver qué características que detalles técnicos tiene que lo hacen tan importante para el lanzamiento durante este 2021 y pelear con muchos gama media o gama baja que hemos visto a lo largo de este año y que bueno quizás ésta sea una opción viable no lo sabemos es un teléfono que son de los famosos tapados como los blue como los dos y en fin un montón de teléfonos este quizás este asiáticos o de muy de nicho o yanquis pero muy poco conocidos y en este caso entra en esa categoría no son los masivos pero bueno suscribirte a este canal donde le clica la campanita donde le laiga el vídeo comenta participa sumate a nuestra comunidad dejaros comentarios consultas etcétera para este teléfono obviamente si tenés la experiencia cubo a mano la escribís ahí nos decís la tengo está buenísimo nos gustó no me gustó lo cambié etcétera y también te cuento que tenés enlace a amazon para este o cualquier otro producto te ahorro un clic cuando termines de ver el vídeo puedes ir a amazon comprar desde teléfono o cualquier otra cosa obviamente como en cada uno de nuestros vídeos y por último nosotros tenemos amistad con un nuevo unicornio una nueva startup que superó el valor de los mil millones de dólares y se trata de tienda nube que nos deja enlace en la descripción en el comentario fijado para que vos tengas tu tienda online gratis por tiempo limitado armar tu tienda online fácil con muy buen posicionamiento seo con herramientas para vender mejor y por supuesto también sincronización con los mejores medios de pago y con la mejor logística en casi toda latinoamérica así que ingresa al enlace y tenés tu tienda online fácil rápida y segura señores nos metemos de lleno en la ficha técnica del cubo max 3 que será que tiene este teléfono es que el cubo max 3 tiene un aspecto que parece un fake huawei si un teléfono fake pero no haber cubo diseñó el teléfono trabajó sobre él puso características austeras pero sale a la cancha sale a la cancha competir con una pantalla por ejemplo lc de 6,9 pulgadas hd plus con baja cantidad de píxeles pero sutil para lo que es este tipo de teléfono cuenta con un procesador helio de mediatek el p 22 casualmente que es un octa-core bastante potente está pensado quizás para la gama media o media baja pero no quita que sea muy buen procesador para que vos puedas operar varias funciones en simultáneo sin ningún problema junto a 4 gigas de ram que a ver en líneas generales son teléfonos de gama media que cuentan con estas capacidades por ejemplo sin ir más lejos moto g9 plus tiene esta cantidad de rendimiento incluso con el procesador que si bien es un snapdragon estamos más o menos a la par y no tendría nada que envidiarle claramente el cubo max 3 puede aportar un buen rendimiento si no está a la altura de poder correr forne en buena calidad está claro eso sí pero si quieres jugar call of beauty si quieres tener un buen juego en buen rendimiento free fire en bueno free fire tiene unos gráficos espantosos pero bueno pensemos un juego que realmente sea dificultoso como el asfalt que requiere mucho dinamismo quizás tengas un buen rendimiento si 64 gigas eso sí es corto en cuanto al almacenamiento tiene poco almacenamiento nativo y vas a tener que comprar sí o sí una tarjeta de memoria y se puede expandir hasta 256 gigas extras gracias a la compatibilidad de la sd recuerden que el consejo de random access nosotros siempre sugerimos que compres una tarjeta de memoria de marca nada de comprar tarjetas de memoria alternativas o que vengan abiertas o genéricas etcétera que sean de marca que tengan buen este es una certificación vengan cerradas en un comercio confiable es lo único que recomendamos invertir dinero extra en un accesorio como éste sí sobre todo porque se pueden perder datos y puede ser más lento el rendimiento del teléfono 4g es su conectividad si en ese sentido también es limitado pero bueno es 4g con dual sim tiene dos entradas no las tiene juntas al dual sim tiene una en la parte derecha y otra en la parte izquierda pero si necesitas esa funcionalidad vas a tener con eso android 11 nativo también buena manera de tener el sistema operativo actualizado lo que dice también cubos nosotros ofrecemos lo último de lo último obviamente de manera prolija y austera pero lo tenemos lo tenemos claramente usb del puerto el tipo del puerto es el usb c el clásico tradicional que estamos manejando habitualmente no tenemos detallado si trae o no el jack de 3.5 que en general estas marcas no incluyen pero en la ficha técnica oficial en la web oficial de cubos no indica que traiga el jack de 3.5 ni compatibilidad con el mismo sugiere también el uso de auriculares bluetooth así que lo más probable es que no lo tenga y si cuenta con configuración para nfc tiene la compatibilidad se puede utilizar tranquilamente es compatible con medios de pago virtuales o sin contacto como se suele llamar y aparte para sincronizar dispositivos un parlante con nfc un auricular lo que fuere lo puedes compatibilizar así que hasta aquí parece un teléfono normal común corriente de gama media aceptable pero falta lo mejor es que como siempre nosotros te decimos siempre lo mismo ponete el chip aquí y suscribirte a nuestro canal dándole clic a la campanita acá mismo abajo ya hacerlo ahora sumate a nuestra comunidad que cada vez somos más y aparte te presentamos estos modelos porque mucha gente habla sólo del iphone del último samsung o algún motorola y después no habla más de dispositivos y nosotros hablamos de todas las marcas y si ustedes conocen algún teléfono o algún smartphone que no hablamos y es completamente desconocido o ustedes quieren conocer más sobre él nos dejan un comentario y lo vamos ya mismo a hacer pero de qué estamos hablando y ahí te damos nuestro punto de vista y rompemos todo como siempre este cubo max 3 volviendo a la ficha técnica cuenta con batería de 5000 mil amperes y no tiene carga rápida es una carga tradicional la autonomía habla y sobre todo considerando el iop 22 de una buena autonomía no es exigente con su pantalla si bien es muy grande 6,9 pulgadas quizás es una de las más grandes del mercado no es un dispositivo que consuma tanto si tenemos en cuenta el procesador y hago esa aclaración porque también depende de qué tan heavy user seas y que también optimizado esté el software con respecto a todo lo demás porque hay teléfonos que no son conocidos que son de marcas secundarias como este cubo que a veces decepciona y a lo grande este esperemos que no tiene una batería suficientemente capaz de soportar un día y medio sin cargar así que esperemos que así sea tiene lector de huellas en la parte lateral donde está el botón del encendido con lo cual bien por la seguridad porque aparte tiene face bloqueo facial también y obviamente todas las otras funcionalidades como patrón clave etcétera pero para que vean que no está ajeno a la tecnología vigente no es un teléfono que viene de un país remoto que no se entiende nada no comprende muy bien lo que últimamente se utiliza lo mismo sucede con la cámara frontal pensada para selfies estamos hablando de 16 megapíxeles con inteligencia artificial y sistema beauty para que vos aparezcas más bello en las cámaras en las fotografías o si podés hacer algún vídeo selfie con esta humilde cámara que si bien desde 16 megapíxeles no tiene mayor capacidad de filmación de 1080p con lo cual vas a tener lo mínimo e indispensable para hacer algún tiktok para hacer algún post en instagram y alguna vídeo llamada y no mucho más si la cámara trasera si es bastante floja así bien a ver bastante floja dentro de lo lógico no tiene tres lentes 48 5 y 0.3 es el otro lente que si bien está hecho para lo que es el efecto desenfoque o el efecto 3d no es un lente principal el principal es el de 48 no quita que el desarrollo tecnológico queda en lo mínimo e indispensable no busquen aquí el mayor motor fotográfico de la universidad del universo no al contrario acá lo justo y necesario también con capacidad 1080p en filmación máxima está bien es correcto nada más y estos teléfonos están pensados para aquellos que alcanza para esto para tenerlo o quizás un teléfono secundario para trabajar o quizás un teléfono para dárselo un niño un adolescente que tiene su primer teléfono o incluso es el que te alcanza el dinero para comprar nosotros acá defendemos siempre bolsillo del consumidor y por eso presentamos esta opción pero bueno no no es el más potente del mercado si el más económico quizás porque el precio de referencia por marketplace oficial de cubos web oficial de cubos los invito a entrar está 100 dólares básicamente 100 dólares este 100 y piquito sí 100 dólares 100 dólares correcto con lo cual yo con 100 dólares estaría conforme con un teléfono como éste obviamente las dudas surgen porque no los conocemos no nos surgen por su calidad sino que el teléfono resulta potente e interesante y el rendidor seremos los primeros en decir que es el mejor teléfono del año pero por lo pronto hay dudas hay controversia con el tema de la cámara pero no mucho porque insisto por 100 dólares está súper correcto pero bueno lo cierto es que está la ficha técnica del cubos max 3 y espero que les haya servido la información para tener un poquito de luz sobre esta marca que no es tan popular suscríbanse al canal dando clic a la campanita de se los pido una vez más mi nombre es joan morel espero que les haya gustado este vídeo y por supuesto los espero muy pronto con un nuevo vídeo así que súmense súmense a nuestra comunidad nos vemos adiós